Un mes duró Omar Coronel Carrascal recibiendo atención médica y luchando por su vida luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 16 de enero en la avenida Circunvalar. Su familia manifiesta que fue embestido por una motocicleta dejándolo con graves heridas. Él va a cruzar la calle, una moto viene a alta velocidad y lo enviste. Ahí él queda ya sin conocimiento. Él entró hacia el hospital, los vehículos creo que no tenían, es el conocimiento que tengo, que no tenían la documentación, pero creo que la escena fue, la persona que accidentó a mi primo rompió la escena, o sea no tenía por qué mover los vehículos, así hubiera sido el error que lo hubiera cometido. Familiares de Omar lo recordarán como una persona trabajadora y que se dedicó a su familia luchando siempre por su bienestar. Una persona que estaba para todo el mundo, para la sociedad, para quien lo disponiera de él, quien necesitara un favor, era un muchacho muy humilde, estaba siempre para sus hermanos, para sus tíos, para los primos, para quien quisiera disponer de él. Estamos muy tristes, muy tristes porque aparte que fue un accidente, son muertes que llegan muy repentinas, uno no espera este momento y eso duele, eso duele mucho. Las honras fúnebres de Omar Coronel Carrascal se cumplieron esta tarde en medio del dolor de su familia y piden justicia ante este caso.